Y con este ritmo bailan las madrinas de Calenda De San Antonio Sinicagua y San Pablo Dijaltepe Pero con banda Buenavista Y los saludos cordiales para Chancatongo de Hidalgo Santiago y el Sondúa, Santa Cruz Tacagua, Guadalupe Hidalgo, Tilantongo Nochislán Y desde Dese Estudio, San Juan, Ixtepec Saludamos a la familia González de Candelaria, Tijaltepec Saludamos a la familia González de Candelaria, Tijaltepec Y un saludo especial para el profesor Hugo Salazar y familia Allá en Buenavista y en Sollúa Gracias por su apoyo Saludamos a la familia González de Candelaria, Tijaltepec Gracias por su apoyo Saludamos a la familia González de Candelaria, Tijaltepec